1, 2, 3, grabando el tercero. Mesas de suelo para solucionar de una vez por todas el problema de la falta de vivienda en las ciudades y en todo el estado. Así que veamos. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar visiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. Venimos aquí en esta movilización conjuntamente con el pueblo, de las manos con el pueblo, en una lucha bandera contra la criminalización de las luchas populares y contra el latifundio urbano. Venimos a expresar nuestro total desacuerdo contra la represión de los derechos humanos, de miles de familias que vienen luchando por el rescate de suelos urbanos. Están ociosos y han servido históricamente a favor del lucro y del capitalismo, a favor del mercantilismo. Estamos en contra, compañeros. Porque las tierras son del pueblo y no de la burguesía. Son de nosotros, son de nosotros. El negocio inmobiliario es la expresión más dura justamente en cómo el capital, a pesar de más de 10 años de revolución, sigue vivo y coleando. Si no derrotamos al capital inmobiliario, si no le torcemos el pescuezo al negocio de la ciudad, al negocio urbano, si no garantizamos que la ciudad sea para todos, no habrá socialismo. Esa es la dura lucha que está dando el pueblo de Lara, el pueblo de Barquisimeto, una de las ciudades más desiguales, más injustas. Tenemos ejemplos groseros como el del Triángulo del Este. Es impresionante ver cómo mientras la periferia de Barquisimeto vive gente en condiciones tan precarias, el centro de la ciudad se dedica a centros comerciales lujosísimos, que no tienen nada que ver con las condiciones de vida de las grandes mayorías. ¡Villa Esperanza! ¡Rispinada! ¡Villa Esperanza! ¡Rispinada! ¡Avanzamos! Consideramos que tiene que existir una política revolucionaria que se distancie de la política de la alcaldía de Henry Falcón, si no vamos en contra de esas políticas. Estamos reproduciendo el mismo Estado, no estamos desmantelando el modelo de ciudad existente, donde se privilegia el capital y la mercantilización de los espacios en la ciudad. Eso no es forma de hacer socialismo, es una forma de reproducir capital, y eso va contra la reproducción de la vida, contra las familias que necesitan espacios para vivir, espacios de recreación. Estamos marchando por la regularización de las tierras, es necesario que se cambien las políticas de agresión hacia el pueblo, no somos delincuentes, somos ocupantes. El objetivo de esta marcha, bueno, entregarle un comunicado a la señora Amalia Sáez, para que se preocupe de una buena vez por el problema de las ocupaciones, por darle suelo a la gente que en verdad lo necesita, para luchar contra el latifundio urbano, porque luchar contra el latifundio urbano es ser revolucionario, es ser verdaderamente revolucionario, e ir contra la oligarquía de esta ciudad, de los amos de la terraza, como le decimos nosotros. No rellenándole pleitesía a esa oligarquía que es la que la está empujando a hacer esas acciones como lo que ocurrió en el cono de seguridad y como lo que está ocurriendo con los camaradas del frío y los cuatro detenidos menores y los cuatro que están detenidos también mayores. El cese, el hostigamiento de distintas ocupaciones, distintos procesos de rescate de suelo y inmuebles que se ha venido dando en la ciudad, el cese de la represión, porque no, insistimos, no hay revolución, no habrá revolución si la ciudad sigue siendo una ciudad de los excluyentes, de los privilegiados que dejan por fuera a las grandes mayorías. No somos delincuentes, somos ocupantes y por eso estamos acá como organizaciones de mujeres apoyando a todas esas mujeres que en estos momentos están al frente de distintas ocupaciones, luchando por un hogar digno, luchando por la vivienda. Invitamos al organismo superior de la vivienda, invitamos a las autoridades municipales a que se sienten en una mesa de trabajo con nosotros, los ocupantes organizados. Para poder ingresar a una mesa de suelo, de esa mesa de suelo hacer una reforma del Pedul y desde la reforma del Pedul poder generar nuevas propuestas para desarrollos habitacionales. Entre ellos está toda la zona industrial luna. El pueblo le dice, si tiene razón, a quien te mande chávez y no te invito a esto. Certifican el mundo, bendiga al Señor, los pobres no comporten ni en el día de Dios, justificas parímetro si te quedas. Si el Estado no da respuesta, la gente va a dar respuesta de manera espontánea. En unas condiciones, digamos, desfavorables para la misma gente que se presta para la manipulación de la derecha. ¿Cómo el consenso, hacer un consenso para ir a sabiendas de que la gente del Código de Seguridad era gente que planificaron, organizaron eso, de la gente del PPT? Es porque yo siento que en el Estado, el gobernador Andrés, con sus operadores políticos, y en vista del éxito, la gran misión vivienda a nivel nacional, pero acuérdate que eso está ocurriendo en Miranda, en un Estado donde maneja la oposición, el gobierno de la oposición. El llamado a la alcaldesa es que tiene que aplicar una política revolucionaria, tiene que aplicar una política coherente con las políticas del presidente Chávez, que está combatiendo el latifundio urbano y incorporando el derecho a la ciudad, a todos los venezolanos y las venezolanas. Estamos proponiendo en particular que se instalen en el marco de la gran misión vivienda a Venezuela unas mesas interinstitucionales y populares que con la presencia de la gran misión vivienda a Venezuela, como el Ministerio de Vivienda, la Vicepresidencia Territorial, el Ministerio de la Comuna, y sobre todo con la participación activa y protagónica del pueblo, a través de salas de batallas sociales, consejos comunales, comités de tierra, y distintas asambleas de vivienda venezolana, y distintas expresiones de organización del poder popular, pueda plantearse una política eficaz de recate del suelo. Si no hay una política de rescate del suelo, seguirán las ocupaciones, seguirán las luchas populares, seguirá, digamos, el pueblo en la calle, exigiendo lo que es su justo derecho, el derecho a la ciudad. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La orden es que no te separes de la sintonía de Lara TV, Televisora Comunal, y sigas viendo Reporte en la calle. Vamos al corte. Nos vemos a la vuelta. ¡Gracias!